¿Este vídeo está costando más parirlo? Bienvenidos mis queridos y queridas a un nuevo vídeo del canal. Para todos aquellos que no me conozcáis, yo soy Raquel y en Siempre los Zapatos Negros hacemos vídeos tan chulos como este todos los domingos a mediodía. Hoy como podéis ver en el título os traigo un haul con los regalos de mi cumpleaños. Sí, el 1 de septiembre fue mi cumpleaños, tengo un año más y la verdad es que no lo tengo nada asumido. Pero con regalos se lleva mejor, para qué negarlo. Así que hoy os voy a enseñar algunos de ellos, espero que os gusten mucho y quizás os hagan picar. ¡Vais avisados! Lo primero que quiero enseñaros es este vestido. Es un regalo de mi hermana de H&M de temporada, con lo cual ahora mismo podéis encontrarlo en tiendas y es perfecto para estos últimos días de verano. A mí me ha encantado, primero porque es un color que según mi hermana me favorece mucho. Ella siempre me coge cosas en este tono rojizo, aunque no sé realmente si lo estáis viendo un poco coral. A ver cómo se ven imágenes. Y la verdad es que creo que me sientan bastante bien. Además tiene lunares, soy una fanática de los lunares, me los habéis visto mucho por aquí. Y también de las rayas, creo que son mis dos estampados favoritos. Y tiene una de las tendencias de esta temporada, que son los volantes, tanto aquí en el pecho como de manera sutil en el bajo del vestido. Y digo sutil porque ahora mismo, como podéis ver, llevo esto que es lo más cantoso del mundo. Bueno, pues esto es más sutil para llevar la tendencia sin llamar demasiado la atención. Además, como podéis ver, es muy fresquito, es sueltecillo, pero marca la cintura y no es muy corto. Con lo cual no vamos enseñando demasiado. Para mí, perfecto. A mayores, mi hermana también me regaló este libro, después de una sutil pista que le di yo un par de días antes. Y la verdad es que me está encantando. Es el método del armario cápsula de la bloguera ilustradora Dansbogue. Y la verdad es que aunque yo a ella no la sigo muy habitualmente, no es una de mis bloggers top de las que no me pierda ninguna actualización, el concepto del libro me ha, no sé, encantado. Bueno, el reto es conseguir un armario perfecto con tan solo 40 prendas. Y sí, yo que cada vez compro más y que ya no tengo sitio donde ponerlas, necesito algo así. Bueno, yo y muchos. Así que tomad buena nota. El libro es una lectura muy ligera y está lleno de ilustraciones propias, con lo cual, bueno, pues la verdad es que es una joyita, es algo muy chulo y es un regalo perfecto que en mi caso se irá directo a mi colección de libros de moda y blogueras. Porque ya van varios y creo que va a seguir aumentando. Llevo años enamorada de las New Balance, pero nunca me había hecho con ningunas porque me parecían demasiado caras para lo que yo normalmente me solía gastar en este tipo de calzado. Ha tenido que ser mi madre la que me las regale y la verdad es que ha sido, bueno, todo un regalazo. Estoy enamorada. Como podéis suponer, New Balance tiene muchísimos diseños, modelos, las puedes personalizar, un sinfín de detalles que han hecho súper, súper, súper difícil la elección. Al final me he quedado con estas en una base gris, un tono gris general que creo que van a ser súper combinables con un montón de looks diferentes y con los detalles en este azul turquesa que es lo que le da el toque diferente para que no sea un simple calzado y que tengan pues más rollito, como son las New Balance. En este caso he decidido apostar por algo así, que tenga pues algo chulo pero que no sea demasiado llamativo porque creo que muchas veces y con este tipo de zapatillas donde hay tantos colores y tantas posibilidades pecamos de algo demasiado llamativo y luego no hay manera de combinarlas. Y a Hitor como siempre no podía dejar de sorprenderme y aunque yo le dije y le redije que no hacía falta regalarme nada por mi cumpleaños, el cartero terminó apareciendo con un regalito para mí y fueron estas cinco películas, las últimas cinco películas de Harry Potter, de la cuarta a la séptima segunda parte, que completan una colección que ya empezó Hitor en su momento regalándome las tres primeras. Esta colección de películas es una auténtica maravilla para todos aquellos fans y coleccionistas de la serie y forofos, seguidores, no sé muy bien cómo definirlos. Yo soy una auténtica fan, eso seguro. Y vosotros si habéis visto vídeos antiguos míos lo sabéis porque lo nombro yo creo que casi siempre. Bueno, pues en esta colección, además de las películas que vienen en Blu-ray, bueno, pues aquí podéis ver una, el pack no solo viene con eso, cada DVD trae a mayores otro DVD con contenido adicional, cada una de las películas se dedica a un contenido adicional diferente, pues por ejemplo a la creación de personajes mágicos o al hecho de hacer efectos especiales o cómo fue el mundo Harry Potter, la creación de escenarios, bueno, no sé, es todo maravilloso. Y además de ese DVD con contenido adicional, cada una de las películas o del pack de películas viene con un librito donde apoyan ese contenido adicional, pues con ciertas imágenes y explicaciones que bueno, ya os digo, para cualquier fan es un regalazo y una gozada. En este caso Aitor me las compró en la FNAC, yo sé que están disponibles allí y además FNAC suele tener muy buenas ofertas con respecto a eso, de hecho nosotros solemos aprovecharlas y salen muy bien de precio, así que está muy recomendable. Y no quería terminar este vídeo aún porque creo que se va a hacer muy cortito, así que he decidido añadir dos cosas que han llegado estos últimos días a casa por correos y que aunque no son regalos, bueno, creo que os van a gustar bastante. Son las dos cosas de SHEIN y comienzo por este maravilloso abrigo de pelo tan, tan cuqui, pero tan cuqui, bueno, estoy enamorada y diréis, normal, lo que estás es loca, porque ¿quién se compra un abrigo de pelo a estas alturas del año? Yo, yo señores, yo lo vi en la web y no me pude resistir porque no quería esperar y que luego no estuviera disponible. Me encanta, tiene una calidad buenísima para ser SHEIN. El pelo, que evidentemente es falso, porque yo pelo natural, o sea, natural, de verdad, no me compro, no, 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 bueno, es chulísimo, es súper suave, es muy gustoso, el forro está súper bien, la talla es ideal, el color, en este caso, en la web lo venden como un poco más rosa estirando a crema, pero yo eso ya lo sabía porque lo vi en los comentarios de los compradores, como siempre os digo, fijaos en los comentarios, y la verdad es que es eso, estoy encantada con esta prenda. Además, y siendo tan llamativo, no he podido más que ponerle un mote y SkyThor cada vez que me ve empieza a hacer soniditos de chihuaca, así que Chiwi, que es como así se llama mi abrigo de pelo, me va a acompañar este invierno y espero poder enseñároslo en algún look pronto, cuando baje el calor, ¿vale chicos? Cuando baje el calor. Y ya para terminar, os enseño esta americana sobre camisa negra, que también me cogí en Shein, como os decía, y que espero que veáis bien en fotos, porque aquí no le hace justicia sin llevarla puesta, es muy bonita, como os decía, yo creo que es más bien una sobre camisa, porque al contrario que las otras americanas que tengo de la web, esta viene sin forro y es bastante fina, yo creo que es ideal para ahora mismo, para el entretiempo. Además, me la cogí así porque es diferente, como podéis ver, no es la típica americana, no tiene solapas, tiene un ligero toque peplum en el bajo y un cinturón con el que marcamos pues un poco más nuestra figura. Por mi trabajo yo necesito este tipo de chaquetas, las llevo a diario y una muda más nunca viene mal, además esta es diferente y a la vez es muy ponible, así que perfecta. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo, si es así por favor hacedmelo saber con esos deditos para arriba y si todavía no estáis suscritos al canal me encantaría que entraseis a formar parte de esta comunidad tan chula que creamos poquito a poquito, así que por favor dadle al botón de suscribir y a la campanita para no perderos nada. Espero vuestras opiniones en los comentarios de debajo, me encantará saber todo lo que pensáis acerca de lo que os he enseñado hoy y sin más, no me lío, me despido hasta el próximo vídeo, el domingo a mediodía. Un besazo enorme y hasta pronto.